Con un tipo de cambio de 20.3060 y ahorita tenemos una apreciación del peso de 7.6, más o menos tenemos esa apreciación. Usted va a entregar el peso no depreciado, como lo hicieron. El último que recibió un peso no depreciado fue el presidente Luis Echeverría Álvarez en 1970, hace 54 años. Ningún presidente había recibido el peso sin devaluar, sin depreciar, como se usa ahora. Y la depreciación no es traumática y trae cosas positivas. Una es más competitividad de las exportaciones mexicanas por el precio, otra es para los turistas que vienen a México, les rinden más sus cosas. Y pues también las personas, los que reciben remesas del exterior, las familias, pues les rinden más su... Pero hay una muy importante que yo quisiera decirle y lo que pienso. Cuando hay depreciación del peso, cuando hay volatilidad y hay depreciación del peso, el Banco de México tiene remanentes. Entonces, en el 2020 tuvo remanentes y eran de 165 mil millones de pesos y según la ley se le tienen que entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero prefirieron, con toda la pandemia, los tecnócratas que estaban en ese momento, que era Díaz de León, el gobernador del Banco de México, prefirió capitalizar el banco. Pero usted piensa que en el 2025, si hay remanentes, la doctora Claudia, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, podría recibir estos y no habría ningún problema con el Banco de México si existen estos remanentes? Sí, yo pienso que la economía está muy bien en el país, es de los países con finanzas sanas en el mundo. En cuanto al tipo de cambio, en efecto, desde 1970 no se veía lo que se logró en este gobierno. Es el primer gobierno desde 1970 en el que no hay devaluación del peso. Y es cosa de poner la gráfica, incluso pedirle a Carlos Torres, a ver si nos manda el último corte, sobre la manera en que se ha apreciado el peso con relación a otras monedas en el mundo. Se llegó a estar a menos de 17 pesos, 16.50 por dólar. Y a partir de la elección, hace un mes hubo cierto nerviosismo. La compatibilidad. Sí, y subió, llegó hasta 18.70, pero no pasó de ahí, 18.70, 18.80, no llegó a 19.00 y bajó. Ya está creo que como 18.40, pero como tú lo mencionabas, cuando llegamos al gobierno estaba en 20.30. O sea, ya con esto ya podemos tener una idea de cómo el peso se ha fortalecido. Y si lo vemos históricamente igual, desde el presidente Echeverría, más de 50 años que no se veía esta situación. Ah, el 30 de, digo, el primero de julio, ayer, todavía estábamos, en primer lugar, era la moneda en el mundo más apreciada con relación al dólar. Aún con los 18.36 o 18.40. Es un fenómeno, sólo el franco suizo y el peso mexicano. Y de ahí, pues, pueden ver ustedes, por ejemplo, el euro, se ha depreciado 5.4 las otras monedas. Y eso era lo que pasaba. Falta López Portillo y Echeverría, que también hay que ampliar la tabla, pero sí hubo devaluación. Se mantuvo sin devaluación el peso. Creo que dos sexenios con López Mateos y Díaz Ordaz, que estaba Ortiz Mena en Hacienda. Y es lo que llaman el milagro mexicano en economía, porque se crecía una tasa del 6 por ciento anual en esos dos gobiernos, sin devaluación y sin inflación. La devaluación con el licenciado de la Madrid, por eso es tanto. Y luego Salinas, 47 de depreciación. El Cedillo, 187 por ciento de devaluación. Fox, 21 por ciento. Calderón, 26. El licenciado Peña Nieto, 56. Y nosotros, 10.4. Pero este es anterior al día primero, este es 10 de junio, pero traíamos 10.4, ahora debemos de traer como 9 aproximadamente, 8 o 9. Y no hay devaluación, sino se ha apreciado el peso. Acerca de lo que comentas, si es importante tener un peso fuerte, sí ayuda, sí ayuda porque es un buen mensaje de confianza. Es mucho mejor tener un peso fuerte que un peso devaluado. Así en general, tiene sus asegúnes, como todo. Por ejemplo, para los exportadores les conviene más que el peso no esté tan fuerte. Los que se dedican al turismo y que cobran en dólar reciben menos. El turismo, sobre todo el gran turismo, como se le llama, pues todo es en dólar. También los que se benefician con remesas, nuestros paisanos, que envían en dólar, sus familiares reciben menos. Me han dicho cuando voy a recorrer los pueblos que están con nosotros, no le hace que el peso esté fuerte. Porque si son 10 millones de familias que se benefician de lo que envían sus familiares, nuestros héroes y nuestras heroínas que están trabajando en Estados Unidos.